Llegar a sus comentarios a nuestras cuentas en redes sociales, seguimos conversando con el diputado Juan Carlos Alvarado, Secretario General Nacional de COPEI. Antes de irnos a la pausa, estábamos hablando, bueno, sobre las distintas visiones que ha presentado la oposición y además lo inconstantes que han sido algunos actores políticos en sus discursos sobre no participar, participar. Ahora hablan de unas primarias sin el Consejo Nacional Electoral, pero es que acaso no se van a medir en el 2024 con un Consejo Nacional Electoral. ¿Cuál es la oposición de COPEI al respecto? Mira, primer punto, yo creo que una de las cosas importantes de los que deciden retomar la ruta constitucional y electoral primeramente, ir no solo a los estados y los municipios a convencer a la gente que vote por ellos, sino primero pedirles perdón, ¿no? Pedirles perdón por la ruta equivocada que tomaron en un momento determinado, se perdieron espacios importantes de accionar políticos que además que permitían ayudar en la solución de los problemas de los venezolanos y además de pedir ese perdón, rectificar, respetar y reconocer, creo que son tres R fundamentales que se deben aplicar para que empecemos a avanzar en lo que realmente queremos. La realización de una elección primaria sin el Consejo Nacional Electoral, desde COPEI, lo vemos como algo totalmente fuera de lugar, fuera de lugar por muchas razones. La primera, creo que la realización de una elección primaria con el Consejo Nacional Electoral, que ya tenemos además antecedentes, ya se hizo, de hecho, en el año 2012, se pudo realizar, donde bueno, Enrique Capriles, pues pudo vencer en esa oportunidad a Pablo Pérez y no hubo ningún tipo de inconveniente, fue una elección además mucho más compleja, porque además hubo elecciones también regionales para gobernadores y para alcaldes dentro de esas elecciones primarias. Permitió entonces también recuperar confianza, motivar la elección, porque además a unos piensan que el CNE no es el que motiva realmente al venezolano a salir, sino los liderazgos. Yo, bueno, esas son las opiniones de Kaquén, yo las respeto, pero sin duda cuando se pierde la motivación a la participación es también porque hay líderes que de alguna manera han tratado de sembrar tesis que realmente no son las correctas. Ejemplo, año 2005, ¿por qué se fue a la extensión en ese momento en particular cuando se perdió el poder legislativo al 100%? No se participó. Porque el año anterior se había hecho el referéndum revocatorio y un sector de la Coordinadora Democrática en ese momento denunciaba fraude dentro de lo que fue los resultados electorales. Y ahí se pidió, ¿dónde están las pruebas? Nunca aparecieron las pruebas. Pero a los meses uno de los líderes de la Coordinadora Democrática, en este caso particularmente Henry Ramón Alud, inscribía candidatos a la gobernación para participar en el año siguiente. Ahí es donde nosotros decimos, bueno, ¿cuál es la importancia realmente y la seriedad con lo que queremos tomar y representar esto? Ya que no fue un camino la extensión, perfecto, dejemos eso hacia atrás. Guardemos el facturero, quitemos el retrovisor, lo vamos a meter en la parte de atrás de la maleta. ¿Cómo avanzamos? Empecemos por respetar y reconocer a los que de alguna manera siempre dijimos que el camino correcto era la participación. Estuvimos en diciembre del 2017 en las elecciones de alcaldes. Las elecciones presidenciales, hoy por cierto, hay que destacar. Pero han continuado los descalificativos a ese grupo que representa la Alianza Democrática que participó en los antiguos procesos electorales y de hecho a partir de esos momentos pues también empezaron a recibir calificativos y que estaban pues haciéndole juego al gobierno. Mira, es lamentable esos calificativos. Hoy nosotros podemos salir con la frente en alto dando la cara y diciéndole al país, primero, que no nos equivocamos. Segundo, que formamos parte en este caso particularmente... No están haciendo el juego al gobierno. No estamos haciendo el juego al gobierno porque fíjate, nosotros formamos parte de una mesa de diálogo nacional que logramos propiciar en el año 2019. Pero antes de eso participamos en la elección presidencial cuando muchos salieron en el 2017 en protestas a reclamar el adelanto de elecciones presidenciales. Se adelantaron en el 2018. La verdad es que no participaron, no porque las adelantaron. No participaron porque no había acuerdo en tener un candidato para ese momento, un candidato unitario. Pero luego de eso nosotros logramos propiciar el desarrollo de una mesa de diálogo nacional lo que hoy nos encontramos en la mesa de diálogo nacional. Unos que le pusieron un calificativo de la mesita. Bueno, esta mesa logró que se pudiera reinstitucionalizar el accionar dentro de nuestro país. Allí se pudo escoger un nuevo Consejo Nacional Electoral. Se motivó a la participación del 2020 que constitucionalmente correspondía a realizarse. Se eligió esta Asamblea Nacional que muchos de ellos llamaron que era ilegítima por cómo se procedía la escogencia de estos diputados que hoy estamos en la Asamblea Nacional que votamos por unanimidad al poder electoral y al poder judicial. Y hoy tienen cuotas representativas dentro de estos esquemas. Y que incluso son temas que siguen en los diálogos de México, que se repitan unas elecciones legislativas justas, transparentes, con condiciones. Vamos a revisar, diputado, el portal de Noticias F. Vamos a ver la prensa internacional, a ver cómo se refieren al tema de las...